¿Querés formarte en el mundo de la administración? En el SECOPAL podés hacer la Tecnicatura Superior en Administración de las Organizaciones en la modalidad a distancia del Instituto Superior de Educación y Trabajo. No te pierdas la oportunidad de construir tu futuro con carreras de calidad. Para más información, comunicate al 03571 1541 6472 o buscanos en Facebook como SECOPAL Almafuerte, servicio educativo de la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Sumando valor a Almafuerte.